Hola chavos, soy Ángel. Y yo soy Miriam. ¿Qué tal? Yo soy Luis. Hola, les saludo a su amiga Jessica. ¿Qué hay gente? Yo soy Pedro. Y yo soy Edel. ¿Qué onda chavos? Yo soy Fernando. Y esto es... ¡Vos Cúbre! Les saludo a sus amigos de JHS, Vos Jóven. En esta ocasión dedicamos este video para invitar a todos los chavos. Al encuentro juvenil católico. Será el sábado 18 de julio del 2015. Este será un encuentro para los jóvenes y será en el Instituto Marillaca. En calle Frontera, número 60, colonia Fizapán, San Ángel, Álvaro Obregón. Cerca de la secundaria técnica 11. Iniciamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 6 de la tarde. Si vives por las colonias Chamontoya, Parque del Caballito o El Capolín, te esperamos a las 9 de la mañana en la base de camiones de El Capolín. Si vienes de otra parte, puedes llegar a las 10 de la mañana en el Instituto Marillaca. Tienes que llevar lunch y quince pedo. Va a estar súper padre porque va a haber juegos, dinámicas, música católica y deporte. ¡Vengan chavos, vamos! ¡No faltes! Grupo Yonatsin te invita. Y ahora saben amigos. Te esperamos este sábado 18 de julio. A las 10 de la mañana. En el Instituto Marillaca. ¡No faltes! ¡Te esperamos! ¡Alguien te está buscando! ¡Déjate encontrar! ¡Gracias! ¡No faltes! ¡Vamos!